Ahora, escuchen esta historia. En Tamesis, Antioquia, un bebé con solo dos días de nacido contrajo COVID-19 y luego de pasar sus primeros 20 días de vida en una sala de cuidados intensivos, superó la enfermedad. El primer respiro de Emanuel fue de esperanza para doña Daisy, su madre, que ha visto cómo su pequeño, con 3.000 gramos de peso y 24 días de nacido, ha luchado contra una enfermedad que aqueja al mundo. Solo dos días después de llegar al mundo, el bebé presentó síntomas de COVID-19. En la casa se complicó para respirar, entonces me trasladé ahora al hospital de Tamesis. Luego lo trasladaron acá al hospital San Vicente. Junto a los médicos del hospital San Vicente Fundación, Emanuel batalló durante 20 días en una unidad de cuidados intensivos. Todos como unidad neonatal nos unimos para la atención integral de nuestro bebé. Representando esto para nosotros, un reto para todo el personal en lo que representa su atención, su aislamiento. Su madre esperó nueve meses para poder tocar y acariciar a su hijo. El vidrio de la incubadora lo separaba, pero ahora Daisy puede celebrar que su hijo está de nuevo en el seno de su hogar. Ahora me siento muy feliz dándole gracias a Dios por todo lo que hizo por nosotros, de que se le dio el bebé. Decirles que me les pago. Un pequeño tuvo la suficiente valentía para salir adelante y sobrellevar esa enfermedad. Si él salió adelante, todos podemos. Emanuel nació en un momento histórico y su lucha se suma a la lista de valientes que lo han logrado. Y en medio de aplausos han llevado un mensaje de esperanza.